¿Qué pequeño es el mundo, señor Arnoldo Alemán Lacayo? Yo soy ese estudiante del UNAM, ese acrincherado del UNAM. Me siento indignado, no, no lo voy a saludar, yo me siento indignado de verlo acá. ¿Sabe por qué? Porque yo, igual que miles de estudiantes, salimos de la lucha y estamos exiliados. Muchos comiendo mierda, muchos presos políticos, y al final, verlo acá, poder salir tranquilamente del país, mientras nosotros estamos en el exilio, sin comida y sin nada, es indignante. Ustedes puso a Daniel Ortega en el poder, ustedes por cuotas de poder, ustedes vendió a nuestro país, a nuestra libertad, el 45% se lo bajó al 38% y no, usted es culpable de que nosotros estemos en el exilio y que la dictadura se haya corredido y comido a nuestro país. Nosotros los estudiantes hemos dado la lucha y sin embargo usted ganó el porcentaje que usted le dio y que usted le otorgó con las reformas constitucionales. Es indignante, es indignante que usted se acaba vacacionando con su esposa, mientras nosotros estamos aquí en el exilio, muchos estén en Costa Rica y estamos aquí nosotros muriéndonos de hambre. Eso es indignante, que puedan salir libremente, que puedan salir del aeropuerto, mientras muchos no hemos podido salir por las fronteras. No, no, no estoy hablando como Lora, usted está diciendo lo que usted quiere defender, pero al final no, somos estudiantes y ustedes vendieron el país y se lo entregaron a ese animal y al final nosotros tenemos que exigirle, yo como ciudadano nicaragüense tengo el deber de exigirle que tengo seis veces porque salí del UNAM atrincherado, porque nos llegaron a volar balas, porque casi nos matan, mientras ustedes estaban en la asamblea defendiéndolo. Esa es la verdad, yo lo viví, yo lo vi, yo lo vi, y ustedes son los culpables en parte de la desgracia que está pasando en Nicaragua.